una michelada de salud de travieso 76 esta noche porque nos pasamos a retirar señores un gustazo compartir esta noche con toda la gente de Hidrano la gente de Michoacán esta noche para la familia Ramos, familia Lomba vámonos a hablar, dice todo el mundo está entrando, junto conmigo echa el humo compadre, echa el humo donde esta la gente de Hidrano esta noche donde esta la gente de Hidrano esta noche donde esta la gente de Hidrano esta noche la gente de Hidrano esta noche vámonos todo el mundo de brazo a Hidrano, rico y sabroso ahi esta Raon Manuel Ramírez, Juan Luis y 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 ya se cansaron ya los veo aburridos y quien quiere volver a México eh cuando como y como vamos a regresar ese día señores dicen eso 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 se llama donde y que pasa y 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